Música Fernando Guadarrama, candidato a Moivir Ciudadano, presidente municipal Estarías en condiciones en este momento de comprometerte con el auditorio de Universidad de Noticias y con los yautepequenses a que en caso de ganar la elección hará realmente una investigación, una auditoría y meterás a la cárcel a estos cuates que hoy se han enriquecido que han construido balnearios, que están construyendo hoteles, que están desviando recursos para sus empresas de seguridad que la señora esta, me dicen Beatriz Ramírez y su familia están construyendo sus casas porque tienen el manejo del impuesto predial y va a ser candidata a regidora, le entrarías a este tema, estarías en condiciones primero de tener el valor y el compromiso de hacerlo o que sea la auditoría superior gubernamental la que los investigue ya sabemos que ahí se pone uno a mano con una lana y a Agustín Alonso le perdieron el expediente anterior y uno de los que lo perdió fue este muchacho que hoy es el secretario general del ayuntamiento ¿cómo se llama? ¿cómo se pide? bueno, sin duda generó un compromiso, soy abogado y por supuesto nadie tiene que estar por encima de la ley ¿qué es lo que yo propongo? como presidente municipal electo vamos a hacer una auditoría vamos a hacer un acuerdo con el presidente saliente vamos a elegir un despacho contable que haga por supuesto espero que tenga la voluntad, si no, entrando vamos a hacer una auditoría en caso de que haya resultados negativos pues lo vamos a presentar ante las autoridades no es competencia del presidente municipal ejercer esas funciones le corresponde a las autoridades, ya sea a la fiscalía o a la unidad de fiscalización, quien sea pero por lo menos si tú lo exhibes, pues que la gente pague el costo social, ¿no? por lo menos eso seguro, pero nosotros no vamos a llegar tampoco a una cacería de brujas porque no vamos a llegar a hacer acciones, a hacer obras, a trabajar, ese va a ser el punto más importante pero tampoco puedo ser yo omiso, porque si soy omiso me hago responsable en el supuesto caso, o cómplice, pero en el supuesto caso que hubiese una probable desvación de recursos ¿tú crees que no? bueno, no me corresponde a mí, le corresponde lo que tú has visto, lo que tú has visto ¿tú crees que el salario del presidente municipal alcanza para hacer todo lo que están haciendo? gasolineras y todo lo demás pues mira, le corresponde señor candidato yo sé, yo sé, pero soy muy reservado en mis palabras y en su momento prefiero actuar más que hablar porque es lo que nos dice la gente, hoy a los políticos hablan y hacen poco a ver, hace mucho tiempo Agustín Cordero López Mendoza quiso hacer la planeación del Camino Viejo a Tetillas una obra que nadie se le ha demandado, que no es prioritaria, que nadie la pidió no, nadie la pidió, sin embargo el señor se empeñó en iniciar este Camino Viejo a Tetillas que sabía que no iba a poder pasar porque es una área de zona protegida pero hoy nos damos cuenta que los grandes intereses que hay atrás de esta obra es para beneficiar a quienes son propietarios de los terrenos aledaños entre ellos Dolores Padierna y Redebe Jarano pues mira, esos datos o esa información no me consta me la estás informando tú en el supuesto caso de que fuese cierto, pues es muy lamentable recuerden, yo creo que fue la primera obra que hizo nuestro actual presidente municipal pero, ¿cuál fue el pretexto o cuál fue el motivo de hacer esa inversión con recurso del gobierno estatal y municipal? él dijo que iba a llevar un proyecto ecoturístico que iba a generar empleos y que iba a conservar parte de ese corredor ecológico reserva de todos los yautopequenses y los morelenses y todos los mexicanos hoy no hay una sola piedra hoy yo no conozco ese proyecto y no sabemos, es decir, sin duda sin duda, si este tema es cierto es un tema muy grave chiquenle, chiquenle quiénes son los propietarios de los terrenos sin duda, si este tema es cierto Dolores Padierna y el subiego es un tema muy grave porque ustedes y todos saben que las personas que acaba de mencionar, Luis Pablo pues es gente activa en el PRD entonces sería un tema tan desafortunado la gente está cansada ¿qué propongo a diferencia de esto? nosotros, yo vengo a proponer un esquema de éxito que se llama presupuesto participativo que la gente decida dónde quiere que se inviertan los impuestos de ustedes no donde la autoridad decida por intereses personales yo creo que eso es muy desafortunado mira, Luis Pablo, quiero comentarte yo estoy seguro que Yautepec va a ser hoy, 15 de mayo va a ser la capital del despertar ciudadano la gente está hasta el gorro del andar y del actuar de los políticos yo propongo a la gente, a la ciudadanía que nos unamos todos que nos unamos con una sola razón que le exijamos o que nos exijan a los políticos que hagamos nuestra trampa nuestra chamba y propongo candados que a partir a partir del próximo presidente municipal sea un servidor o sea quien sea a la mitad de su administración se someta a una evaluación a una consulta ciudadana y que la gente decida si se queda o se va ya es tiempo pues que la gente decida de sus gobernantes porque quiero comentarte porque mucha gente no lo sabe y quiero aprovechar este medio el próximo presidente municipal de Yautepec de acuerdo a la reforma política electoral presentada en el Congreso de la Unión por el PRI por el PAN y por el PRD el próximo presidente municipal de Yautepec puede estar en el cargo seis años en el 2018 tiene la posibilidad de reelegirse con todo el poder económico de los impuestos de nosotros puede volver a generar una elección de Estado si ya pretenden hacer una sucesión si el actual presidente ya estuvo un periodo vuelve a estar otro ya estuvo seis años y luego viene el hijo estamos nueve y después puede venir no lo sé si venga quien venga es un tema muy delicado invito a través a los ciudadanos a través de este medio de comunicación que analicemos que hoy en día el voto para este 7 de junio es un voto con mucha híjole no sé ni cómo llamarle porque es un tema muy delicado es un voto pues de mucha conciencia que la gente analice perfectamente el voto hoy están entregando despensas sombrillas sombredos y muchas cosas más que refieren que no me consta lo demás sí porque además lo publican los medios de comunicación que no se dejen engañar que van a pretender comprar la conciencia para estar en el cargo no tres años seis años por eso es importante que a partir de hoy el presidente municipal quien llegue que sea el partido que sea se someta a la mitad de la administración a una consulta ciudadana y que la gente decida si lo ratifica en el mandato o hay una revocación de mandato ya es tiempo pues que los yautepequenses mandemos un mensaje al estado y un mensaje a país y que México Morelos y principalmente yautepec sea el despertar de una participación activa de la ciudadanía y que empodera a los demás ciudadanos porque ya es tiempo pues de resultados y ya es tiempo de mayores obras para la gente muy... ¡Muy! Gracias por ver el video.